Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Isabel I de Inglaterra, a menudo referida como la reina virgen, gloriana o la buena reina Bess, fue reina de Inglaterra e Irlanda desde el 17 de noviembre de 1558 hasta el día de su muerte. Isabel fue la quinta y última monarca de la dinastía Tudor. Isabel era hija de Enrique VIII y Ana Bolena, su segunda esposa, que fue ejecutada dos años y medio después del nacimiento de la reina Isabel. En la historia de Inglaterra, pocos monarcas resultaron tan influyentes e importantes como Isabel I. Hoy la recordamos por llevar suntuosos vestidos, adornarse con toda clase de colores, portar una peluca pelirroja y decretar que todos los súbditos del palacio vistieran exclusivamente ropa en color blanco o negro. La reina mostraba una enorme preocupación por la imagen que transmitía a sus gobernados. La reina virgen ha sido recordada por su reinado exitoso y por su impecable e icónica apariencia. Una larga melena rojiza y un rostro pálido, una piel blanca que siempre resalta en las pinturas que se hicieron de la monarca y que consiguió en su rutina de belleza, pero lo que muy pocos saben es que el maquillaje de Isabel I de Inglaterra la pudo haber llevado a la muerte. Isabel I en su época era una mujer que estuvo muy obsesionada por la belleza y de que todo estuviera impecable. Una de las marcas más distintivas de Isabel I fue el maquillaje completamente blanco. Pues en la época de Isabel las mujeres solían pintar su rostro de blanco ya que esto simbolizaba la juventud y fertilidad. También era una señal de que eras de clase alta y te daba estatus. Aunque esta no era la razón por la que la reina se maquillara así, pues la piel de la reina Isabel I de Inglaterra era extremadamente pálida y hermosa, y aunque el estilo de la reina creó una moda que adoptó buena parte de la nobleza en la época, la verdadera razón del icónico estilo de maquillaje de la reina era por una razón increíblemente triste. Isabel no eligió maquillarse de esta forma por gusto o motivos artísticos, realmente buscaba ocultar su verdadero rostro. En 1562, cuando Isabel I tenía 29 años, le enfermó seriamente de lo que se creía era una fiebre muy intensa. La situación no mejoró y al pasar el tiempo un médico le diagnosticó la terrible viruela. Como la enfermedad no tenía cura, le recomendaron guardar reposo en el palacio mientras se recuperaba. La realidad es que la viruela era una enfermedad temida por todos, incluso la nobleza, que solía terminar con la muerte del enfermo. La enfermedad se aferró al cuerpo de Isabel y la reina estuvo al borde de la muerte. El estado de salud de la reina se agravó tanto que empezaron los preparativos para una sucesión real, con el fin de postular a un candidato a la corona en caso de que muriera. Sin embargo, el cuerpo de Isabel empezó a responder. Aunque sobrevivió a la viruela, en el rostro de la reina quedaron las cicatrices de la situación tan complicada por la que pasó. El zarpullido que genera la enfermedad en el rostro le dejó múltiples cicatrices, que se convirtieron en un recuerdo constante de la enfermedad que casi la mata. Aunque la viruela no le deformó el rostro, las marcas eran permanentes. Así fue que la reina decidió cubrir su rostro para que otros no pudieran ver las marcas que dejó la viruela. Dada su enorme obsesión por la imagen que transmitía a los súbditos, adotó un estilo de maquillaje de apariencia antinatural. Ese color blanco similar al de la porcelana se lograba con una mezcla de blanco de plomo y vinagre. La mezcla también se conocía como tinte veneciano, pero distaba mucho de una pintura común. Era una sustancia tóxica que podía matar a cualquiera que la usara. De hecho, el uso constante de maquillaje a base de esta mezcla terminó envenenando lentamente a la reina Isabel. Un libro de Lisa Eldridge menciona que esta composición se utilizaba como maquillaje desde la antigüedad. En los sitios donde solían sepultar a las mujeres de la clase alta en la antigua Grecia, los arqueólogos localizaron rastros de blanco de plomo. De hecho, se cree que la mezcla también se empleó en China durante la dinastía Chan, entre el 1600 y 1046 a.C. Más allá del envenenamiento por plomo a largo plazo, las mujeres de la época que abusaban de la técnica atestiguaban las consecuencias de usar esta mezcla. Apenas retiraban la cobertura blanca del rostro, como se dejaban el maquillaje mucho tiempo, a veces semanas enteras. No tenían el cuidado de lavar su rostro y cuando finalmente se limpiaban, encontraban una piel gris llena de arrugas. En aquellos tiempos, nadie sabía que ese maquillaje blanco causaba daños irreversibles en la piel y en la salud de quienes lo usaban. Era tan tóxico que lo llevaba a la muerte de una forma lenta. En esa época, muchas sustancias del maquillaje tenían el potencial de resultar letales para los usuarios. Por ejemplo, los limpiadores faciales se fabricaban a partir de agua de rosas, miel, cáscara de huevo y mercurio. Por esos días, muchas mujeres de las que usaron ese desmaquillante de huevo y mercurio aseguraron que su piel les quedaba muy suave, pero esa suavidad realmente se debió a que se desprendió una capa de la piel, empeorando el problema. El desmaquillante hubiera estado bien sin el ingrediente de mercurio, pues ese ingrediente es bastante tóxico. El pigmento rojo que usaba Isabel en los labios también se fabricaba con metales pesados. Y además de la cerusa veneciana, Isabel también usaba una sombra de ojos de kohl. El kohl, ya usado en tiempos del antiguo Egipto, es un polvo de galena triturada y por tanto con masales de plomo. Para dar color a los labios o mejillas, la reina virgen usaba carmín, con productos que contenían mercurio, algo muy tóxico para la piel. La obsesión de estas mujeres por alcanzar una apariencia ideal no tenía límites. Aunque un rostro blanco fuera un símbolo de juventud y fertilidad, en la práctica significaba todo lo contrario. La causa de la muerte de la reina Isabel I es realmente desconocida, pero la historia cuenta que Isabel murió por el abuso de estos productos tóxicos de belleza. Pues además, la reina no solía quitar el maquillaje en días y esto causaba que se cerraran los poros de la piel y el daño fuera aún más grave. El uso y abuso de maquillajes de plomo terminó por mostrar los signos de su toxicidad. La reina terminó con despigmentaciones irregulares en la piel y caída de cabello. Isabel a causa de esto tuvo alteraciones dentales e intoxicación crónica en la sangre y por consecuencia anemia. Por eso la reina tuvo también una gran pérdida de cabello y un gran deterioro de la piel. Mientras la reina luchaba contra las amenazas al trono por parte de María, reina de Ecosia, la reina Isabel se quejaba, ya que al estar en la realeza no podía dejar que se le notara ni una sola mancha ni imperfección en su piel y por esto cada vez utilizaba más y más cosméticos a base de plomo. Y no solo la reina en aquella época. Muchas mujeres, tanto de la nobleza como del común, al usar esos terribles productos para la piel, tuvieron muchos problemas de salud y daños irreversibles en su piel. La reina Isabel también se le veía con unos labios demasiado rojos, pero lamentablemente el labial que usaba la reina contenía mercurio. Su labial estaba hecho de sinabrio o vermellón, que es un mineral de la clase de los sulfuros y está compuesto por un 85% de mercurio y un 15% de azufre. Por tanto, un mineral altamente tóxico y venenoso, entrando estos terribles productos hasta por sus labios. En los últimos años del reinado de Isabel, ella se esforzó demasiado en disimular los signos de la edad, pues en 1599 Robert Dudley, conde de Leicester, el gran amor de la reina Isabel I de Inglaterra, se asombró de ver a la reina sin peluca y sin maquillaje. El conde se sorprendió demasiado al ver a Isabel casi calva y sin el maquillaje, ya Isabel se le podía ver las arrugas por los años que ya tenía. Y en cuanto a la salud mental de la reina Isabel I de Inglaterra, se le vio una notoria disminución del nivel de conciencia y alteraciones mentales hasta su muerte en 1603. Pues el mercurio también contribuyó a que tuviera pérdida de memoria, depresión e irritabilidad, síntomas que la reina experimentó en sus últimos días. La reina se negó a ser examinada y tratada por sus médicos, además de negarse a guardar cama, permaneciendo de pie por varias horas y en silencio. Pues la reina pensaba que si se acostaba, nunca más ya podría pararse. A medida que su condición se deterioraba, sus damas de honor esparcían cojines por el suelo e Isabel finalmente se recostaba en ellos. Mientras se iba debilitando, sus siervos insistieron en ponerla más cómoda en su cama, al mismo tiempo que consejeros de Isabel se reunían alrededor y le tocaban música suave para calmarla. Cerca de las 2 de la mañana, la reina murió el 24 de marzo de 1603 y la historia cuenta que falleció ligeramente como un cordero, fácilmente como una manzana madura del árbol. El maquillaje de plomo y mercurio acabó con la vida de la reina. Esos productos venenosos lentamente acabaron con su vida y no se descarta que haya fallecido por el cáncer o la neumonía. Enfermedades que también van relacionadas con el exceso de esos cosméticos altamente venenosos. Durante 45 años, desde el día en que fue coronada, Isabel no se quitó el anillo de coronación. Después de décadas sin quitárselo, el anillo le cortaba la piel. Los médicos le advirtieron que el anillo tenía que ser retirado y una semana después de no tener el anillo puesto, la reina murió. Eso tiene una explicación y es que es muy probable que el anillo provocara algún tipo de envenenamiento en la sangre, que seguro contribuyó con la muerte de la reina virgen. Isabel fue enterrada sin habersele practicado la octosia. Generalmente se atribuye a un envenenamiento de la sangre, causado por el maquillaje blanco hecho a partir de alba yalde, una mezcla de plomo y vinagre, haciendo este altamente venenoso. El ataúd de Isabel fue llevado río abajo en una barca iluminada con antorchas, para luego ser dejado en capilla ardiente. En el funeral del 28 de abril, el féretro fue trasladado a la abadía de Westminster, en una carraza tirada por cuatro caballos con hueldrapas de terciopelo negro. En las palabras del cronista John Stopp dice, Westminster estaba sobrecargada de una multitud de toda clase de personas en sus calles, casas, ventanas, pistas y canaletas, que acudieron a ver las exequias y cuando vieron a su estatua situada en el ataúd, hubo un general sentimiento de gente suspirando, gimiendo y llorando, como antes no se había ni conocido en la memoria de los hombres. Finalmente la reina fue enterrada en la capilla de Enrique VII de la abadía de Westminster, junto a su hermana María. La inscripción en latín sobre sus tumbas reza, compañeras en el trono y la tumba, aquí descansan Isabel y María, hermanas en la esperanza de la resurrección. En la actualidad el maquillaje no es tan tóxico y muchos de ellos están hechos con cosas muy naturales, pero algunos productos cosméticos tienen un ingrediente llamado talc, que a futuro puede traer consecuencias. Debemos fijarnos e investigar cada ingrediente que tienen los cosméticos. Entre más natural sea, será más beneficioso para nuestra piel y salud. La figura de Isabel I de Inglaterra se extiende a numerosos ejemplos más de la historia del cine y la televisión. Y continuará debido al rico carácter de una de las mujeres más poderosas de la historia, independiente, capaz de rechazar el matrimonio por su propio orgullo personal y no querer compartir el poder con su consorte. El carácter feminista de su vida y la grandeza de su ego y su resistencia a las adversidades mantuvieron a Isabel en uno de los reinados más largos de la historia de Inglaterra. Además del misticismo que rodea a su apodo de reina virgen, sus numerosos amoríos dan para continuar realizando series y películas desde la visión de diferentes culturas. Su imagen extravagante será inolvidable, siempre que se siga manteniendo esa imagen inmortal y divina con la que los pinceles la retrataron para ser un ícono eterno de la cultura popular. La reina Isabel es, junto a Enrique VIII, el único personaje con tres intérpretes que consiguieron una nominación al Oscar. La defensa social especializada es de los位os que cubrieron enτιerの a través de la cultura popular, la familia eran útima, los apoda de los hierro, el abc taraf encamada. La violencia es de los Populocos, y el Rigoles de la